Todos sabemos que fue Un verano descalzo y un rubio Que arrastraba entre los pies Gotas claras de un mar oscuro En el pecho dos médanos eternos Y a los ojos un cielo transparente Que brillaba atrás del sol Serena y furiosamente Quizás sepan que tenía una eterna compañera Que reía y se entregaba Desnuda sobre la arena Que volaba cuando ha estado en algún sueño Para despertarse dentro de su dueño Que le daba su amor Que hermosa y salvajamente Que hermosa y salvajamente Que hermosa y salvajamente